saludos muchachos vamos a echar un ratillo el odio y el rencor quizás dos enfermedades muy peligrosas y muy dañinas para el ser humano por ejemplo el otro día conversaba con un amigo y hablábamos un poco sobre esta especie de moda que llevamos quizás ya muchos años pero que quizás en la época se está acentuando esa especie de moda de descargar nuestro odio nuestras giras sobre por ejemplo una pantalla de televisión muchas personas se ponen frente a la pantalla a maldecir a odiar a descargar todo su quizás todo su miedo todo su odio toda su impotencia de las imágenes que salen en la televisión unos a los políticos otros a por ejemplo al equipo contrario o al partido contrario siempre hay eso un enemigo al que atacar ya digo al que descargar esa especie de mala energía que tenemos pero que ya digo de que se convierte en costumbre es como una forma de entrar en una rueda sin salida en un laberinto sin salida en el que tu única atención prácticamente es esa odiar maldecir estar eso de mal rollo tener malas energías que tu vida tu realidad sea esa maldecir culpar a los demás insultar mientras que estás odiando sobre todo de pensamiento mientras que estás odiando no puedes estar amando luego pues las personas gastamos nuestros recursos nuestro tiempo en conseguir bueno pequeñas cosas o pequeños momentos de felicidad de una u otra forma cuando la mayoría del tiempo esa infelicidad la provocamos nosotros mismos pasando nuestra atención en aquellas cosas en aquellas aquellos temas aquellos enfoques u opiniones sobre uno u otro tema que nos hacen eso bajar nuestras energías hasta el mínimo hasta eso prácticamente lo más animal lo más salvaje que tenemos ya digo que mientras que odias no amas si estás odiando siempre hay que perdonar todo lo que sucede en el mundo en la vida hay que perdonarlo porque la vida es mucho más complicada que lo que se ve sobre cualquier cosa hay quizás personas que han hecho algo mal a otras personas algo malo pero quizá ha sido para hacer bien a muchas más personas entonces siempre existe digamos el eterno dilema entre eso la balanza entre el bien y el mal quizá muchos que para muchos son malos quizá están intentando buscar el equilibrio por decirlo de alguna manera como os cuento hay que centrar nuestra atención en cosas que nos hagan felices hay que perdonar todo aquello que es o sea las cosas pasan la vida da muchas vueltas todo está enganchado a mucho a muchas situaciones a muchas cosas que influyen en uno u otro tema en una u otra persona no sabemos si ya digo si alguien nos ha hecho daño y por otro lado bueno el beneficio para muchas más personas que una que ha sido a ti al que le ha hecho un poquito daño pues ha sido muy grande es como aquel por decirlo de alguna manera ladrón que le roba un cesto de manzanas al agricultor pero bueno le ha dado de comer a un montón de personas que tenían hambre entonces por decirlo de alguna manera es un buen ejemplo del tema que estoy hablando hay que perdonar daros cuenta por ejemplo a macapeta como a la mayoría de las personas pues bueno ha habido situaciones personas que bueno le han hecho por decirlo de alguna manera han hecho cosas que le han afectado a macapeta quizá directamente malamente a lo largo de su vida ya digo como como a todos vosotros pero intento no darle ni un segundo mi atención a esas cosas además de que alguna situación alguna conversación con alguien me lleva un poco a aquello sea una cosa u otra intento evadirme o sea volando como una mariposa o sea así de fácil intento desviar la atención dejar de hablar de cualquier tema que pueda asociarse a eso aunque sea de pajaritos fritos ya sabéis a mí me gusta que son mis historias y mis apuntillos en todo ya digo muchachos no hay que olvidar nunca lo que sucede para eso está la vida y eso la realidad que hay a nuestro alrededor la realidad que nos muestra esa escuela que es la vida que nos muestra lo que puede suceder con eso confiando por ejemplo en alguien lo que puede suceder confiando incluso en algunas veces en lo que creemos que puede estar mejor o peor o sea todo es muy relativo en esta vida pero lo que sí es verdad es que mientras que tengamos odio en nuestros corazones quizá no coja ni siquiera ni siquiera una lágrima de amor entonces hay que desterrarlo echarlo no eso no darle ni siquiera un gramo de nuestra atención de nuestro ser de nuestra vida dediquemos la amar dediquemos la eso a perdonar perdonar es sentirse eso tranquilo sentirse despachado no estar pensando en ningún tipo de eso de odio ni venganza simplemente el universo supongo que es mucho más grande que lo que creemos que eso nos hace una parte de ese universo a uno u otro y bueno muchachos pues como eso como siempre os digo yo creo que ya me guardaba aquí unos apuntillos vídeo corto un mensaje bueno creo que puede ayudar a alguna persona y lo que eso es siempre pues que somos uno y que soy otro tú